El Ayuntamiento, después del éxito promocional y turístico de la campaña realizada el año pasado con el lema Manilva, playas infinitas, adaptándose a las medidas de la pandemia, ha lanzado para este verano Manilva siempre. Este nuevo diseño tiene por objetivo retomar la normalidad y disfrutar de una época estival que se presenta ilusionante para todos los sectores. Con Manilva siempre se quiere recordar lo que nunca hemos dejado de ser, una sociedad amable, divertida, hospitalaria, solidaria y que cuida su municipio también para que sea disfrutado por los turistas. Dicha campaña está destinada a adentrarse en los pueblos y ciudades del interior de Andalucía y ofrecerles un abanico de posibilidades que no podrán rechazar, playas de calidad, entretenimiento, descanso y múltiples posibilidades culturales, deportivas y festivas. Reactivar la economía local y potenciar nuestro turismo son las claves de una promoción que tanto el alcalde Mario Jiménez como la delegada de turismo Eva Galindo consideran fundamental para seguir creciendo en todos los sentidos. Hoy nos despedimos precisamente con el vídeo que ya promociona a nuestra localidad. Gracias por ver el vídeo.